Frente a la denuncia realizada por los habitantes del corregimiento de La Ermita ante la extracción de harina, se pudo establecer contacto con Corponor quienes aseguran atender el llamado hecho por la comunidad para verificar la situación presentada en el afluente del río Algodonal. Realmente vimos la denuncia en las redes sociales, pero hasta el día de hoy, hasta el día martes, pues no ha existido una denuncia formal. Nos dispondremos en el día de hoy o mañana a hacer la respectiva investigación. Miraremos si esa explotación está dentro de los lineamientos de un título ambiental y qué condiciones tiene ese título ambiental y cuál fue el impacto que se produjo, digamos, si se utilizó la maquinaria pesada y qué impactos ambientales. Y procederemos a abrir la respectiva investigación de acuerdo a los hechos que encontremos. Asimismo, asegura que si al ser verificada la situación, su evidencia y legalidad serían instauradas diferentes sanciones económicas. La ley 1333, nuevo procedimiento sancionatorio ambiental, permite que se abra un proceso de investigación, se formulen cargos, haya la etapa de cargos, la etapa probatoria y finalmente, pues, si queda demostrado el hecho de la sanción, de la infracción, iremos a una sanción de tipo económico o varias alternativas, trae la misma ley 1333. En su momento aquí estamos tramitando unos 370, 400 procesos en toda la jurisdicción de la territorial y ya estamos, ya hemos venido colocando sanciones, ya las estamos, ya se están a través de una otra oficina que se llama cobro coactivo, ya se están embargando bienes, ya hay embargo de bienes, parálisis de cuentas bancarias. El hecho de que a mí me sancionen ambientalmente es como un data crédito, yo me reportan a la central en el país, eso va a una base de datos en el ministerio y ya estamos viendo de que si yo estoy sancionado ambientalmente, pues, ninguna entidad bancaria me va a hacer ningún préstamo. De hecho, se busca que quienes realicen estas labores, acudan a la territorial de Corponoro Caña para que conozcan la legalidad de las mismas y se pueda evitar estos casos que generan impacto ambiental. Que se acerquen a nuestras oficinas para orientarlos en los temas mineros y los temas ambientales y poderles decir hacia dónde tienen que dirigirse sus solicitudes si no tienen ese título minero que respalda la extracción de material de arrastre. Hay que entender que estamos atravesando una época de verano en nuestro río, que el caudal ha bajado y el llamado es a que, digamos, disminuyamos la extracción de material de arrastre, puesto que el río está en su mínimo caudal y se espera el invierno, que es el invierno realmente quien trae esa avenida torrencial y vuelve y deposita un material de arrastre, que, digamos, hace 50 o 60 años lo viene utilizando y casi todo caña está construida con materiales de arrastre del río Tejo y del río en sus comienzos y del río Algonal. Por lo tanto, se espera que se genere conciencia en el cuidado y la preservación del medio ambiente.